A ver, habla. Aquí estamos. Aquí estamos exactamente. Voy caminando hacia el arco, como si fuera a definir. Patea, Tanito. Para que canten los hinchas independientes. La verdad que sí. Qué ganas que dan, ¿no? A los que nos gusta jugar a la pelota. Qué ganas que no dan. Mirá, me llaman ahí los hinchas. Me voy a arrimar. Ahí van a cantar los hinchas de la lepra. Acá hay uno que está tomando agua mineral. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Tanto tiempo esperando este momento, ¿no? Muchos años esperando este momento y al fin alcanzó con la gloria. ¿Cuánto tiempo trepado en esta tribuna esperando este festejo? Muchos años en las malas, como dice nuestro problema, en las malas y en las buenas vamos a estar siempre. ¿Cómo vieron el partido ayer? Yo estoy alegre, pues, mi hijado. Pero yo esto, de los 14 años, vengo palo, para la policía, todo el equipo en contra, la APA. ¿Un día se tenía que dar? ¿Un día se tenía que dar? Este es el pueblo leploso. Es todo esto, es la pasión. Venga, buenas y las malas. Cuéntame cómo estoy. ¿Cómo estás? De primera. De primera, claro. ¿Vos cómo estás? De primera y campeón, hijo. Bueno, mirá, acá tengo. Vení. Correte más para acá, correte más para acá. Vení. Vení más para acá para que te tome la cámara ahí arriba. Sí. ¿Cómo te llamás? Benjamín Ramírez. Benjamín, ¿cómo estás? ¿Estás contento o no? Sí, muy. Aguante la lepra. Ahora vamos. Somos de primera. Los tominos están re cagados. ¡No! ¡Qué capo, Benjamín está! Bueno, muchos años siguiendo a la lepra. ¡Qué alegría! Nos vemos en primera. Ahora se van a cruzar en primera, ¿eh? Sí, empezó la rivalidad. Con los hichas de Godoy Cruz. ¡Qué pique que se viene ahora, Madeo! Claro, tantas veces... Tano, tantas veces decíamos cuando... Me voy para la platea. Dale, dale vos. Dale. Sí. Digo, tantas veces decíamos en el emparejamiento de los clásicos que a Godoy Cruz no le tocaba derbi y decíamos, qué lástima que no haya alguien más. Bueno, ahora tendremos clásicos en la vida del fútbol argentino. Claro, totalmente. Y eso es una... Es una idea de nombre. Mire cómo caminó la cancha para atrás, Madeo. Claro. Como cuando vamos a recibir un pase. A buscar la descarga. Me hace acordar el movimiento. Tengo acá la fosa. Por eso no me puedo arrimar 100% con los hinchas de la lepra. Porque aparte la fosa es bastante profunda, le digo. ¿Cómo estamos? ¿Están contentos? ¡Bien! ¿Cómo canta la platea? ¡Bien! Para que se vean todos. Mirá, mirá. Eh, acá están más flojitos. Vamos, vamos más arriba, ¿eh? Claro, se pone a alentar, a animar ahí a la tribuna para que aliente. Mira, todo, completito. Arengar, esa era la palabra. Claro, está completito. Ahí, mirá. La gente de Independiente que va llenando el gargantino. Vamos a mostrarlo a todos porque después se enojan, mirá. Sí, sí. Todos, los de ahí arriba. ¡Bien! 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 Sigo caminando unos metros más para tenerlos a todos, para poder mostrarlos a todos, los hinchas de la lepra a esta hora. Y por acá van ingresando algunos más. Me metí con pelota y todo al arco, mirá. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Están contentos? ¿Están contentos? No hay dudas de que están contentos. Bueno, mirá lo que es esa bebita, mirá. Mirá esa bebita, por favor, te lo pido. Trátala con cuidado, te lo pido, por favor. Mirá lo que es. Mirá, vino con el ascenso abajo del brazo, mirá. Impresionante esa bebita. Tan chiquitita. No trajo el pan, trajo el ascenso. Ahí está. Sí, señor, tal cual. Bueno, platea y popular y los teros enloquecidos. Tengo miedo de que alguno me ataque. El intruso. Porque hay una mamá que me parece que... Ustedes saben que los teros ponen los huevos en un lugar, pero gritan en otro, para despistar. Ah, mirá. Así que yo por las dudas, camino con cuidado, porque allá está, está gritando. ¿Cómo? ¿Te lo contaron ellos, digo? No, lo sé, lo sé, porque bueno, más o menos hemos andado un poco en el campo y tenemos algo de conocimiento de eso. No, porque si ya estás hablando con los teros es complicado. Ahora falta que los jugadores... Claro, no, ya estaríamos hablando de una cuestión mental, ¿no? Les cuento lo que veo desde aquí, miren. Qué lindo. Ahí pasó el tero. Está medio malo, ¿eh? Tengo preocupación. Que salgan los jugadores. Son más malos los teros que los perros, ¿sabían ustedes eso? ¿Son peor los teros que los perros? Los teros son más malos que los perros, de verdad. Mirá, más malos que los perros. Escuchen lo que les quiero decir. Están los jugadores en este momento bañándose, creo que van a comer algo, y ahí van a salir al campo de juego. Mientras tanto, lo que están haciendo es permitir el ingreso de los hinchas hacia la popular, hacia la platea, y de ahí darle continuidad al festejo. Hay muchos hinchas de la lepra, los veo todavía intentando ingresar. Muchos que ya están, como verán ustedes, en la popular, otros tanto más tranquilos en la platea, y todos esperando el ingreso del plantel, que estimo se va a dar en un rato, creo que tienen todavía para un ratito, porque, claro, los jugadores no querían ducharse. Recuerden que aquí está la Posada Azul, el hotel, es decir, tienen sus pertenencias ahí, pueden cambiarse, vestirse, y después salir, y además me parece que querían comer algo también, porque, bueno, a esta hora, como a todos, nos ha dado un poco de hambre, y es lógico que los jugadores quieran almorzar y permanecer ahí un ratito, ¿no?